Hay una cosa que nos hace descubrir el sentido de nuestra vida y es la vocación, el sueño de Dios para ti. ¿Alguna vez te has parado a pensar que Dios te ha creado de forma única, de que te ama con locura y que Dios ha pensado en ti desde toda la eternidad? A Dios le interesa tu vida, le importas, eres una obra maestra de Dios creado a su imagen y semejanza. A veces se nos olvida que Dios mira nuestra vida desde el cielo y nos sonríe. A veces no nos aceptamos y olvidamos cómo nos mira Dios. Recuerda siempre esto, eres único para Dios, eres irrepetible. Tu Padre Dios te mira desde el cielo y sonríe. Ese es nuestro Dios. Por eso, cuando descubrimos que no somos un producto aleatorio de la naturaleza, sino que somos únicos, de que hemos sido creados por Dios con un propósito en la vida, de que somos un producto del amor de nuestro Padre Dios y de que hemos sido llamados a vivir una vida con significado, entonces todo adquiere sentido. Y por eso, ha sido creado para llevar una vida con sentido, para hacer cosas extraordinarias que sólo tú puedes hacer. Y no tienen que ser cosas raras, sino los pequeños actos por Dios y por los demás, que sólo tú puedes hacer de manera extraordinaria. Todos hemos sido creados para algo. Tu vida tiene sentido en la medida en que descubres para qué has nacido. Esto es la vocación. Descubrí un día para qué has sido creado. Es el regalo de Dios para tu vida. Por eso, este podría ser nuestro slogan. Hay dos días importantes en tu vida. El día en que naces y el día en que descubres para qué. Y tu vocación es descubrir para qué has nacido. Todos tenemos una vocación en esta vida. Todos encontramos el sentido de nuestra vida en descubrir nuestra vocación. Nuestra vocación al amor, a amar y a ser amados. La vocación es siempre de entrega a los demás. Dios te ha llamado por tu nombre y te ha dicho, tú eres mío, y te lo dice como un enamorado. Es unos versículos que más me han gustado siempre de la Biblia. Tú eres mío. Dios tiene un plan maravilloso para ti desde antes de la creación del mundo. Dios ha soñado contigo desde siempre y te ha preparado un camino de felicidad. Tu vocación es ese misterio escondido desde el origen de los siglos en la mente de Dios. Así lo decía San Pablo. Y este misterio, este plan de Dios, este sueño de Dios para ti, es algo que sólo tú puedes descubrir. Dios no nos cabe en la cabeza, pero nos cabe en el corazón. Nos ha creado a ti y a mí para algo grande, para amar y ser amados. Cuando uno lo encuentra, se llena de alegría. Cuando uno encuentra su vocación, es capaz de gritar, para esto he nacido. Esto sucede cuando descubres cuál es tu vocación, para qué te ha creado Dios. Si Dios te ha hecho ver una vocación concreta, a por ello, lánzate a dar la vida por amor. Pero si todavía no has descubierto tu vocación, tranquilidad, los tiempos de Dios son los mejores. Y Dios ya te ha llamado claramente a vivir de amor y de entrega a los demás. Todos tenemos la vocación universal a la santidad. Dirige toda tu vida para alcanzar el fin para el que has sido creado, la felicidad. Nada te hará más feliz en la vida que seguir tu vocación, aquello que Dios ha soñado para ti, descubrir el sentido de la vida. La vocación es la gran pregunta que uno tiene en la vida y de ella depende nuestra felicidad y de la de muchas personas. Porque Dios cuenta con nosotros para salvar el mundo. Dios cuenta contigo y conmigo, para una misión que sólo tú y yo podemos hacer. Algunos pensamos que el joven rico había sido elegido por Dios para evangelizar China. No lo sé, quién sabe. Lo que está claro es que de que tú y yo nos portemos como Dios quiere, dependen muchas cosas grandes. Y no lo olvides. Dios te quiere y te quiere feliz. Gracias por ver este vídeo. Si te ha gustado te invito a dejar tu like, tus comentarios y a suscribirte a nuestro canal.